Bueno, seguimos acá en Para Contarte Mejor. Ya te lo adelanté en el primer bloque. Vamos a hablar de la Defensoría General. La Defensoría General es un organismo, don Lola. La Defensoría General depende de la estructura del Poder Judicial. Perfecto. Ahora sí la voy a presentar porque no quería meter la pata. Estamos con Dolores Crespo, que es defensora oficial de aquí de la provincia de Río Negro. Pero vamos a hablar un poco de lo que es la Defensoría General como herramienta para nosotros, para la sociedad. Porque también existe en la provincia de Chubut y existe a nivel nacional. ¿Qué es la Defensoría General? Lola le digo yo porque la conozco de toda la vida. La Defensoría General, como te adelanté, depende de la estructura del Poder Judicial. Es la que se encarga, justamente como lo dice el nombre, de la defensa de los derechos de las personas, que vendría a ser como el acceso de las personas hacia la jurisdicción, hacia los jueces. Perfecto. Como el mecanismo de acceso. Es el pasito. Claro. Es como los jueces actúan, salvo la justicia penal, actúa requerimiento de parte. Ese requerimiento de parte, podemos decir, los hacen o los defensores oficiales o la justicia civil, digamos. Sí. O, por ejemplo, para hacer un ejemplo concreto, o un abogado particular. Después, igual, dentro de lo que es la Defensoría, está la Defensoría de Menores e Incapaces. Sí. Esta Defensoría tiene ya un fin, un objetivo en sí mismo, que es la defensa de los intereses de los niños y de las personas con discapacidad. Este ya no es a requerimiento de parte, sino que trabaja en la defensa individual de los derechos o colectivos de este grupo de personas. Perfecto. Por ejemplo, digo, si trabajan por los derechos del niño, ¿van a trabajar en función de un jardín de infantes que no está funcionando bien? Sí. Por decirte algo. ¿Puede hacer un trabajo o una intervención colectiva? Sí, sí, ha sucedido, que han hecho, por ejemplo, reclamos o han intervenido en reclamos de particulares en defensa de los derechos del niño. Como en un estado ideal, ¿no? ¿Cuál es el mejor derecho o cuál es la mejor protección que pueden tener estos niños? ¿No? Como un estado ideal del derecho. Esto mismo pasa con las personas con discapacidad. Sí. Por ejemplo, también con el tema de salud mental, como hablamos la otra vez. Sí, como por ejemplo en el tema de salud mental. En realidad, de las personas que son declaradas incapaces, es el término. O ahora, con la reforma del código, el correcto término es personas con capacidad restringida. Ah, cambió también ese término. Cambió el término. Pero todavía quedó el título de defensor de menores incapaces que ya no tienen que acomodarnos. Claro, lo tienen que rearmar de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial. Dolores, cuando hablamos de la Defensoría General y vos me contás qué es el acceso a la justicia, ¿qué personas pueden acercarse a la Defensoría General para utilizar los servicios de ustedes? Sí. Bueno, a mí hay una parte que me faltó decirte que es la defensa penal, ¿no? La defensa penal, todas las personas que están siendo partícipes en un proceso penal pueden recurrir a defender sus derechos a través de un defensor oficial o de un abogado particular. La defensa de los derechos que la persona se presente con defensa es una exigencia, ¿sí? No es que una persona puede no tener un abogado para ejercer sus derechos. Entonces, en la defensa penal, como es obligatoria, la intervención del defensor también es obligatoria. O sea, no se mira la capacidad económica de la persona que uno va a defender. Sí o sí tiene que tener un abogado. Si no viene con su abogado particular, es obligación de ustedes estar. Sí, estar. ¿Viste en las películas que dicen si no elige uno de su confianza se le designará a uno del Estado? Sí, sí. Bueno, ese es el rol del defensor penal. Perfecto. Ustedes defienden, y esto me lo explicaba Rita, que es la Defensora General de acá de la Provincia de Río Negro. ¿Ustedes defienden al víctima o al victimario, el que no tenga al defensor? Sí. A ver, nosotros defendemos, es como, como son tres áreas, ¿no? Esta es la defensa civil de adultos, digamos, defensor de menores, el defensor que se llama, que a mí normalmente no me gusta el nombre, es muy peyorativo, por cierto, es el defensor de pobres y ausentes. Ay, sí, es horrible. Pobres, horrible, ausentes, tiene que ver con la persona que no se presentó en el proceso, que está ausente en el proceso judicial. El defensor de menores e incapaces y el defensor penal. Dentro de esta estructura, nuestra cabeza, es como vos nombrabas, Rita, que es la Defensora General. Sí. Es la jefa de todos los defensores. Sí. Dentro de esto, nosotros estamos dentro del Ministerio Público, el Ministerio Público está guiado por la señora Procuradora General. Sí. Que tiene a cargo de los fiscales y los defensores. Sí. Dentro de lo que vos decías, soy víctima y victimario, por ahí es confuso. Víctima y victimario dentro de un proceso penal, si estamos hablando de personas adultas, victimario, adulto, lo va a representar el fiscal, que es el encarga, no el fiscal, el Ministerio, la Procuración, conjuntamente con el mismo lugar que ocupa el fiscal, porque es el que acusa. Claro. Ahora, la persona menor de edad víctima sí tiene una defensa, a su vez, dentro de lo que es la defensoría. Claro. Por ahí es una estructura que a veces es más fácil explicarla con un cuadro. Sí, no, pero se entendió perfecto, se entiende perfecto. Pero, una mujer, por ejemplo, víctima de violencia de género, por serlo de alguna manera, o violencia intrafamiliar, puede acercarse a la Defensoría General y va a recibir, nada, el asesoramiento de ustedes. Por ahí es un proceso, por ahí, de denuncia de violencia familiar. La persona, nosotros tenemos una excepción a valorar la capacidad económica de la persona. Viste el retítulo de servicio, donde decía pobre y ausente, tiene que ver con brindar un servicio a personas que no puedan someterse al costo de un abogado. Sí. Estas personas, nosotros, la excepción está dada a las personas víctimas de violencia, mujeres o hombres, o niños, obviamente. Por supuesto. Y a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, que por ahí tiene que ver también con este video que después vos vas a pasar. Sí. Condiciones determinadas como la pobreza, como su salud, su salud mental. Nosotros, a personas que están internadas, no valoramos si tiene capacidad para contratar un abogado o no. Sabes que, claro. Lo atendemos igual y lo asesoramos igual. Perfecto. Y esto se sucede en las situaciones de violencia familiar. O sea, una persona cualquiera, sea cualquiera su capacidad económica, por llamarlo de alguna manera, es víctima de violencia, puede acudir a la Defensoría General y ustedes ahí, esta es la excepción que ustedes toman. Sí, nosotros ahí trabajamos directamente con la persona en función del requerimiento que la persona haga. O sea, nosotros siempre respetamos y en eso trabajamos, en llevar la voluntad de esta persona a un proceso judicial. Sí. No es que nosotros vamos a invadir y decirle a la señora qué decisiones tienen que tomar respecto de su vida, su vida de pareja. Nosotros le decimos, bueno, estos son los mecanismos que nosotros tenemos, este es el servicio que te podemos brindar, los diferentes recursos que existen ante esta problemática y hacia allá vamos. Si es que la persona accede a esto o por ahí te dice, bueno, yo en este contexto necesito una determinada herramienta que le brinda toda la estructura, ¿no? Sí. A veces es, bueno, ante una situación, por ejemplo, la situación de violencia se sucede en este intercambio que a veces se hace en ese momento de contacto que se sucede cuando se entregan los niños de un padre a otro. Sí. Bueno, a veces tienen que ver con esto, con que por ahí intervenga un tercero para que no se sucedan estos conflictos. Claro. O esta situación de desventaja de las mujeres a veces cuando están súper vulnerables porque sufren violencia directa y a su vez en ese momento están con el niño. Es doble. O sea, se genera como una mayor vulnerabilidad ante la agresión. Bueno, por ahí a veces uno encamina un proceso para obtener que un tercero intervenga en este momento, ¿no? Claro, que no se produzca el choque, el cruce, por ejemplo. Como pidiendo el extremo, ¿no? El extremo de pedir medidas de seguridad, impedimento de contacto, provisión de acercamiento, todo esto. Esos ya son extremos que por ahí son los que más conoce uno, ¿no? Sí, sí. Sí, que son los más cotidianos, los que escuchamos todo el tiempo. Yo lo que vi en estos últimos años, en realidad esta Defensoría General se crea cuando el cargo lo empieza a ocupar Rita aquí en la provincia de Río Negro, ¿no? La ley nuestra ya lo preveía, pero se implementó a partir de la designación. La primera Defensora General que nosotros tenemos es Rita Agusté. ¿Qué fue? ¿En el 2010? En el 2010. ¿2010? Sí. Hace seis años que Rita está a cargo de esto y lo que vemos es un concreto acercamiento de la Defensoría General a la gente. Nosotros hemos hablado varias veces de las visitas que hacen a los parajes, a los diferentes pueblitos del interior de la provincia y más allá de que esto por ahí también se vea en la provincia de Chubut, es interesante que compartamos el video, Lola, si te parece. Sí, con supuesto. Que es un video donde vemos exactamente el laburo que está haciendo la Defensoría General en toda la provincia. Yo te despido, Lola. Te agradezco muchísimo que estés acá. Y vamos a compartir el video. Enseguida volvemos con más para contarte mejor. Gracias. Y vamos a compartir el video. Y vamos a compartir el video. El principal objetivo del programa de extensión territorial es generar condiciones en el acceso a la justicia de aquellas personas que viven en lugares geográficamente alejados o con especiales dificultades en la comunicación. Otro de los objetivos es justamente la divulgación de la cultura jurídica, es decir, dar a conocer a estas personas los derechos que les asisten. Apunta a disminuir la brecha de desigualdad en el acceso al reclamo y reconocimiento de derechos entre las personas que tienen comunicación con las agencias de justicia y aquellas que, por las condiciones de lejanía, no pueden acceder a ellas. No se encuentran las mismas condiciones de vulnerabilidad aquella persona que vive en las ciudades, aún en condición de pobreza o discriminación, que aquella persona que a estas circunstancias de vulnerabilidad se le suma el no tener acceso a las agencias judiciales ni a otros organismos del Estado. Este programa lo que permite justamente nos da la posibilidad de nosotros ir a buscar la demanda de alguna manera a las casas de la gente que vive en esos lugares y les llama la atención a los pobladores que de repente le tocan la puerta y nosotros somos de la defensa pública, venimos, estamos en el marco de un programa. Entonces empezamos a charlar, a intercambiar y surgen un montón de cosas, cosas propias del lugar, digamos. Es poder llegar a la gente sin intermediarios. En este tipo de lugares se presta mucha atención al relevamiento de los derechos económicos, sociales y culturales porque el Estado está muy lejos realmente para estos pobladores de la Patagonia. Los defensores se trasladan a los pueblos o parajes en camionetas 4x4, generalmente por la inaccesibilidad de los caminos. Inclusive en alguna ocasión han tenido que llegar a lugares a que solo se accede a caballo o a pie. Recorren las casas, los juzgados de paz, las comisiones de fomento, también las salitas sanitarias y especialmente las escuelas hogares que están situadas campo adentro. Esto a fin de poder relevar la necesidad de la población. En este sentido las escuelas hogares y las salitas sanitarias para nosotros son muy importantes porque son buenos canales para conocer la necesidad de los ciudadanos justamente por su contacto con la comunidad. Para los directores de la escuela, que generalmente son los únicos docentes en estos establecimientos, resulta muy importante nuestra presencia. Muchas veces se utilizan estos espacios escolares para dar charlas informativas a la comunidad o para hacer talleres con los propios niños. Es sumamente importante, es algo que se valora porque es un acompañamiento que nosotros tenemos en lugares tan aislados, tan alejados, que muchas veces los organismos del Estado no llegan. Nosotros, bueno, en esta región tan extensa, de muchos kilómetros de soledad y la única presencia estatal que tenemos es la escuela. Es irreal, hay alrededor de 70 personas. Y muchas veces los pobladores llegan acá a hacer consultas, a hacer preguntas sobre distintas problemáticas que tienen y bueno, tener a ustedes que nos acompañen, que nos asesoren, que nos informen y que nos visiten, es algo para abarcar. Cuando se nos asignó esta tarea, tuvo un gran desafío para nosotros, que fue generar un vínculo con esta gente que no está acostumbrada a que la vayamos a visitar y la verdad no está acostumbrada a que otras personas tampoco la vayan a visitar desde el Estado. Fue como si nosotros fuéramos el puente, el camino para que ellos puedan acercarse a la ciudad, a donde el Estado dirige. De este modo, con el correr del tiempo, pudimos ir viendo a medida que seguíamos visitándolos cómo aquellos reclamos se iban concretando a esta gente que moverse hasta la ciudad más cercana implica para ellos un gasto de 400, 500 y hasta 800 pesos cuando ellos cobran de jubilación o de pensión o de subsidio, 2.000, 2.400. Por supuesto que no hay transporte público ni nada que facilite que esta gente pueda trasladarse. Vamos cada 15 días y esto es lo bueno de este servicio y de este programa justamente porque generó mucha credibilidad a la gente y nos esperan y también ver que de alguna manera algunas cosas se fueron solucionando o por lo menos buscando respuestas. Generalmente el mayor trabajo que tenemos en estas zonas es el relevamiento de los derechos sociales, económicos y culturales de la gente que lo habita. Para ello nosotros relevamos todas las necesidades de la comunidad, de los parajes y luego cuando volvemos a las oficinas hacemos todas las notificaciones al Estado para controlar el servicio que les prestan. Por ejemplo, si tienen el servicio del suministro de leña, el suministro de agua potable, el servicio de seguridad pública, las guardias de los agentes sanitarios. Nuestro trabajo con las problemáticas individuales es a través del juzgado de paz. La mayoría de los jueces que se encuentran en estos juzgados no son abogados y se sienten acompañados en su tarea de hacer justicia cuando nosotros nos acercamos y atendemos a las personas desde allí. Ellos se sienten, ese es el lugar en el mundo que ellos eligen estar, ellos quieren estar ahí. Es muy anecdótico y divertido ver la cara de sorpresa cuando uno llega a un campo. Es muy gratificante ver cuando dicen, pero es como el defensor acá, la justicia llegó hasta mi casa. ¿No? Es sumamente gratificante esa parte de trabajo. Me parece muy buena la idea, esto de que vengan las defensoras, no es cierto, a conocer la realidad de los pueblos tan lejanos de la capital de Río Negro, que a veces facilitan los trámites, ¿no? Para que tener soluciones prontas a la gente que no tiene recursos para llegarse hasta allí. El principal desafío de la defensa pública es generar condiciones de igualdad real en el acceso a la justicia y el verdadero reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos más vulnerables y más desfavorecidos. Es decir, una justicia cercana para los que están más lejos. Tierra del mañana, pata, doña del peguén, nordicera, mar y viento sur. Tierra del mañana, pata, doña del peguén, nordicera, mar y viento sur. 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 Y viento sur.